Pues ya estamos por aquí, un día más chavales, con el resumen, con lo que ha sido en definitiva la segunda práctica, ¿no? Los segundos entrenamientos libres de este fin de semana del Gran Premio de Bahrein. Y chavales, no nos llevemos las manos a la cabeza porque, a ver, sinceramente, lo que estamos viendo de fondo, por molar, mola, ¿no? Mola ver ahí en primera posición al Mercedes de Lewis Hamilton, después el de George Russell, después Fernando, cuarta posición Carlos Sainz. O sea, tenemos un Aston, un Ferrari, un Mercedes en las tres primeras posiciones. Y el equipo Red Bull, ¿dónde se aloja? ¿Dónde está? Pues como estás viendo, brother. Ahí tenemos a, pues por ejemplo, Sergio Pérez en décima posición. Y si queremos buscar a Max Verstappen, se encuentra en sexta posición. Voy a quitarme ya de en medio el tema Red Bull, chavales. Es que, sinceramente, yo creo que esta gente va con una sobrada tan, pero que tan espectacular. Que es, pues por ejemplo, como el propio Pedro de la Rosa comentaba en la retransmisión de Dazón, ¿no? A lo mejor se están pudiendo, inclusive, ¿no? Permitirse el lujo de hacer las vueltas rápidas, las simulaciones de quali, digamos, que las tendrán que hacer en el día de mañana. Pero de verdad, hoy las hacen de simulación y además, como te decía, se pueden permitir el lujo, quizás, de en esa simulación meter unos cuantos kilos extra, ¿no? Que además eso también puede reflejarse en que, oye, se pueda utilizar la información para la carrera, ¿no? Porque probablemente casi toditos los pilotos vayan a comenzar el sábado, cuando se dispute el Gran Premio, la carrera convencional, con el neumático blando. Y ese neumático después lo vas a tener que gestionar medianamente hasta que, hasta la vuelta 11, 13, 15, 16. A lo mejor quieres estirar un poquito ese neumático. Entonces, llevar también unos kilos extra y hacer esa especie de simulación de quali es muy interesante. Puedes recoger una información muy buena. Recordemos que al inicio de un Gran Premio el coche no va descargado como, por ejemplo, en la ultimísima vuelta o en el último intento de la Q3, ¿no? Al inicio del Gran Premio el coche va con 100 kilazos, hermano, de combustible, ¿no? De gasolina. Entonces, el hecho de añadir un poquito más de carburante y ver cómo se degrada el neumático soft, el neumático blando, también es muy interesante, no para el día de la quali, sino para el día de la carrera. También con esta información, claro, podemos estar entendiendo que Red Bull tiene muy, pero que muy claro qué tiempo, bueno, no qué tiempo van a hacer, ¿no? Pero que van a hacer un grandísimo tiempo en quali y se están enfocando en la carrera, que al final es el día importante porque es cuando se reparten los puntos. Entonces, Sergio Pérez a modo de conejilla, en plan de por parte del equipo Red Bull ha sido el primer coche que lo han lanzado a pista y después sí que es cierto que ya, pues cuando todos han limpiado la pista y cuando ya Sergio habrá dado los primeros feelings, los primeros comentarios al equipo, han lanzado a Max Verstappen y han registrado ese tiempo, que sí, que es con el neumático blando, pero como te digo, ¿eh? Ni Sergio Pérez ni Max Verstappen han apretado, las on board de ambos pilotos son francamente buenísimas, no tienen prácticamente ni subviraje, ni sobreviraje, no hacen correcciones, no hacen absolutamente nada. Chavales, de hecho, el sector en el cual más tiempo se dejaban, los Red Bull, ha sido en el tercer sector y como mucho creo que la diferencia de Max Verstappen sobre Lewis Hamilton era de dos décimas y media, casi tres, si no me equivoco. Vamos, que mañana, insisto, cuando se pongan las pilas, cuando pongan 10 kilillos o 7 kilillos, 8 kilillos de combustible y hermanico, solamente queden 10 autos en pista cuando sea la hora de la Q3, yo creo que tanto Sergio como Max van a sacar las uñas. De momento nos hacen ilusiones en plan de que podemos ver una disputa por la P1, ¿no? De cara al sábado cuando se dispute la carrera, aunque no creo, pero bueno, ojalá y lo que vamos aquí sea cierto, porque si fuese por mí, la verdad, encantado, ¿no? Porque además las diferencias también son muy pequeñas, chavales. A lo mejor no tenemos show por la primera posición, porque quizás sea o para Checo o para Verstappen y se acabó, ¿no? Porque Red Bull lleve mucha ventaja. Pero después, el tercer puesto, el segundo puesto del podio, cerrar el top 10, creo que va a estar muy disputado, ya no solamente para la Q2 y la Q3 de mañana, sino que es que para el propio domingo, chavales, recoger puntos va a ser una tarea bastante complicada, la verdad. Eso sí, creo que no todos los pilotos ni siquiera van a poder optar a esa mitad de tabla, ¿no? A esa posibilidad de recoger puntos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, tanto a Sauber, tanto a, bueno, Stake, Kicks, Sauber, como al equipo francés Alpine, chavales, fijaros, ¿eh? No creo que estos equipos, que estos escuderías se hayan escondido cositas, ¿no? Cierto es que hoy Red Bull, Ferrari, Mercedes, probablemente han ido con el motor no con el máximo potencial disponible, ¿no? Ni muchísimo menos, pero sinceramente, Alpine, a lo mejor tampoco, ¿eh? A lo mejor tampoco, pero el coche no está, chavales, el coche no está. Desde el 2022, ¿no? Prácticamente están en decadencia, digamos. Se cerró ese 2022 medianamente, pero ya el año pasado un poquito Efe y este año, madre del amor hermoso, como están comenzando el año los franceses, ¿no? Esteban Ocon, como lo vemos ahí, prácticamente último, Gasly mejorando a Ocon. Lo de Lando, por cierto, no lo tomemos en cuenta porque ha sido simplemente que en su buena vuelta, en su fast run, digamos, ha tenido una serie de problemas al final de ese buen intento, digamos. De hecho, en el último core, en la última curva, ha tenido un pequeño fallo, ha levantado el pie del acelerador, pero bueno, le habrán comentado, no, 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 pero tú tranquilo, tú cruza por línea de meta, ¿no? Y cuando ha cruzado, ha cruzado, como estáis viendo, a casi 2 con 2, sí, en torno a 2 segundos de diferencia respecto a Luis, ¿no? Entonces, tranquilidad, no nos llevemos las manos a la cabeza, la mejor referencia de McLaren es Oscar Piastri. Y además, también, chavales, parece que va a ser, bueno, pues, un año entretenido, o por lo menos un comienzo de año entretenido, por ese tema de igualdad, porque al principio sí han hecho simulación de quali, los pilotos, la primera media hora, los primeros 20 minutos, pero después, en los siguientes 40 o media hora restante, han empezado a hacer simulación de carrera, ¿no? Y en cuanto a la degradación, chavales, bueno, aparentemente todos han sabido gestionarla, pero si nos íbamos a los datos, si íbamos a los registros, sector por sector y demás, mirando cada tanda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas, los tiempos de más o menos todos los que están por delante son bastante buenos, entonces, o hay muchísima igualdad, o todos están medio escondiendo, pero aún así, también sigue existiendo esa igualdad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Sobre todo, quizás lo más desconcertante sea ver a Max y a Sergio Pérez prácticamente, bueno, sí, vaya, fuera del top 5, ¿no? Esto no va a ser así, chavales, mañana vamos a verlos muy, pero que muy potentes en esa primera posición, sin ningún tipo de lugar a dudas, ¿no? Pero es que se pueden permitir esa sobrada, pero, ¿qué quieres que te diga, chico? Ver esta tabla de tiempo tampoco me quita la paja mental que ya me estoy haciendo yo de que veamos una lucha potente hasta incluso por el podio, ¿no? Este próximo sábado, ojalá, señores, porque ver ahí a Carlos, a Fernando, a Russell, a Hamilton, a Piastri, Lando, que tiene que estar por ahí, los Red Bull que van a subir arriba, el único así medio traidor, medio impostor, digamos, Nico Hülkenberg, pero por lo demás del top 10, bueno, bueno, esto va a estar, toma pan y moja. Gracias.